Ser obsesivo se puede transformar en un problema, pero según un artículo que acabo de leer, también puede tener su lado positivo. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana, con el licenciado Rodrigo Arias. El artículo tiene como título Las ventajas de tu lado obsesivo, y en algunos de sus párrafos dice así. Repetir una actitud muchas veces durante el día, ser fanáticos del orden o de la limpieza, por ejemplo, puede ser benéfico para nuestra experiencia, a diferencia de lo que se cree. La obsedidad, cuando no llega a los niveles patológicos que requieren tratamiento psiquiátrico, tiene sus ventajas. Por ejemplo, permite terminar lo que se comienza. Muchas personas dejan a mitad de camino sus proyectos por diversas razones. Quienes tienen un lado más obsesivo, en cambio, pueden ser más tenaces, emprender proyectos que terminen, disfrutar del éxito, lograr mejores resultados, etc. Ayuda a formar nuevos hábitos. Para formar un nuevo hábito hace falta un periodo de repetición de la conducta que se desea arraigar, durante algunas semanas o meses, según la persona. La mayoría abandona antes de que eso se consolide. Los obsesivos, en cambio, son mucho más perseverantes hasta que logran establecer el nuevo hábito. Sirve para terminar tareas de mejor calidad. Los que presentan rasgos obsesivos se centran más en los detalles y en cuidar el acabado final, por lo que sus proyectos son entre excelentes y sobresalientes. Y la lista continuaba con un par de ejemplos más, pero por ahora la vamos a dejar aquí para no ponernos obsesivos con el tema, ¿te parece? Ahora bien, qué importante es en toda conducta buscar el equilibrio, ¿no es cierto? En este sentido, personalmente me resulta iluminador lo que dice la Biblia en Ecclesiastes capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hacer las cosas y hay tiempo para terminarlas. Si tenemos tendencia a la obsesión en algunas cosas, necesitamos aprender a decir, listo, ya está, hasta acá. No tiene sentido que sigas dándole más vueltas a eso que ya está. Es tiempo de cerrar y pasar a otra cosa. ¿Y sabías que en Ecclesiastes capítulo 7 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿por qué has de destruirte? Esta es una declaración muy interesante. Ponernos obsesivos tratando de ser demasiado buenos o exactos, puede terminar destruyendo nuestra salud. Para descubrir más consejos que te ayuden en tu salud psicológica y espiritual, nuestro programa te obsequia a la revista Sentimientos, preparada por especialistas en la salud mental. Podés solicitarla de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Sentimientos te ayudará a encontrar nuevas herramientas para disfrutar de bienestar psicológico y espiritual. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en el Camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!